Esto es el pueblo en la calle, esto es el Frente Amplio, esa multitud que se mueve a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque somos conscientes que estamos abriendo una nueva época en la vida del Uruguay. Aquí está el pueblo que no ha perdido la fe, porque al pueblo oriental no lo doblega el despotismo, porque somos empecinados y nos reunimos en la calle, porque la calle es nuestra, porque es el pueblo oriental el que emprende el camino hacia su futuro. Y nada ni nadie defiende a un pueblo que sabe dónde va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!